Soy un hombre ranchero, lo digo con orgullo Sé montar a caballo y no es por presumir Me gusta el jaripeo y las peleas de gaños Coherencia de mi padre y así pienso seguir Soy un hombre ranchero, que trabajo en mis tierras De sombrero y guarache y de mucho corazón Tengo dos, tres vaquitas, a mis hijos y esposa Trabajo diariamente, siempre de sol a sol Cuando aún era niño, recuerdo que mi padre Embraba y escardaba, después se iba a abonar En el tiempo de lotes, se llevaba mi madre Ay, qué tiempos aquellos, nunca lo he de olvidar Soy un hombre ranchero, lo digo con orgullo Sé montar a caballo y no es por presumir Me gusta el jaripeo y las peleas de gaños Coherencia de mi padre y así pienso seguir Y vámonos para el rancho, mi dinastía de Tuzantla Dale comba, Roberto Guadarrama Un día fui para el norte y crucé de mojado Me conseguí una mica y me puse a trabajar Añoraba a mis padres, a mis hijos y esposa No pude estar sin ellos, tuve que regresar Soy un hombre ranchero, lo grito con orgullo Sé montar a caballo y no es por presumir Me gusta el jaripeo y las peleas de gallos Fue herencia de mi padre y así pienso morir Música 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 Música